Recién hablabas del surgimiento de la UCR como un partido liberal y el otro día justamente compartiste en Twitter una nota de Roy Ora cuyo título es bastante revelador porque dice justamente Macri tiene razón, la UCR tuvo un pasado liberal. Ahora bien, Roy Ora, como Macri, hablan en pasado. Entonces mi pregunta es, ¿se extravió ideológicamente la UCR con el tiempo? ¿Evolucionó? ¿A vos qué tipo de radicalismo te gustaría ver en el futuro? Lo que pasa es que las categorías, la conformación de las estructuras políticas de la Argentina se distorsionó con el peronismo. El peronismo, en vez de ser un partido político tradicional con una ubicación dentro del espectro ideológico, se construyó como un movimiento de carácter transversal. Y al convertirse en un movimiento de carácter transversal y abarcar de la izquierda a la derecha, de punta a punta del espectro político, obligó, forjó un poco una reconstrucción de los espacios opositores en semejanza al espejo. Si vos vas a disputar contra un movimiento que corta transversal y que va de la punta derecha a la punta izquierda del espectro y solamente te quedás con los votantes que son de la punta derecha o solamente te quedás con los votantes que son de la punta izquierda, no le gana nunca. Entonces eso genera, además, esto ocurrió en un momento en el cual en el mundo veníamos de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de incertidumbre social que eso generaba era alto, había un consenso de izquierda a derecha sobre la construcción de estados de bienestar en el mundo, esto fue exactamente lo que pasó en la mayoría de los países del mundo. Entonces eso generó un espacio dentro del radicalismo de corte más de izquierda, digamos, pero el radicalismo no nació como un partido ideológicamente de izquierda. Y después empezó otra distorsión en la Argentina, que a mi juicio es la que nos hace mucho daño en la economía, que todavía está hoy presente y en algunos sectores el radicalismo está, y yo lo escucho cuando hay debates, por ejemplo, el debate que propuso Alejandro Cacasa respecto a la dolarización hace poco, que es el debate de los instrumentos, la ideologización de los instrumentos. Entonces esto es como si uno fuera al mecánico y el mecánico diría, no, mira, yo estoy enamorado de la llave francesa. Pero escúchame, tenés que sacar un tornillo. Y yo diría, no, no, pero lo voy a sacar con la llave francesa. No es mejor un destornillador. No, no, el destornillador es un zurdo de izquierda y yo soy de derecha y para mí el martillo es de derecha y tengo que sacarlo con un martillo, con una llave francesa. Bueno, increíblemente, increíblemente, en la política se han ideologizado, en la Argentina nada más, porque el debate por la inflación, por ejemplo, en el mundo no es un debate ideológico, en ningún lugar del mundo, solamente en Argentina. Pasa esto. Entonces, parece que la moneda es el fin supremo de la identidad política de una nación. Resulta que la moneda es un instrumento, digamos. A mí, honestamente, si me preguntás, me da exactamente lo mismo, que la moneda sea con la cara de un prócer o tenga un animalito. Lo que me importa es que la moneda sea estable y funcione como un instrumento para que haya crédito y haya desarrollo en el país. Si yo consigo eso, a mí me da exactamente lo mismo cuál es la moneda. Y en el marco de ese debate, si miramos tanto para atrás como para adelante, a vos personalmente, ¿qué tipo de radicalismo te gustaría ver en el futuro? ¿Un radicalismo como el de Alem, como el de Yrigoyen, el de Alear, Alfonsín? Exactamente, el radicalismo republicano de su nacimiento, digamos. Insisto, cada vez que estoy un poco desorientado y quiero ordenar un poco mis ideas, voy y vuelvo a leer el manifiesto de la revolución del parque. Si uno lee el manifiesto de la revolución del parque, la naturaleza de la construcción política esa se asemeja a la construcción de Cambiemos en el 2015. Es decir, el diagnóstico de la situación económico-política de Argentina que hace ese manifiesto, uno lo lee y dice, me están describiendo Argentina 2015. Entonces, la conformación del espacio de Cambiemos confluye de alguna manera en la sumatoria de espacios que tienen una defensa republicana por encima de todo, porque el manifiesto de la revolución del parque habla del deterioro de la moneda por la creciente inflación, de la pérdida de la confianza internacional de la Argentina del crédito público, decir, uno lee ese y se está hablando del kinerismo, ¿viste?